Hola, hola, estamos acá con Jorge Venimos a ver si sale alguna cabrilla, alguna cabinsa, sargo, corvina, acá en la playa del saladero Bueno, recién vino la armada y nos dijo que no podíamos estar acá por seguridad Los piñecos, según ellos, en los piñascos, ese tipo de piñascos que hizo que por seguridad no pudimos estar acá Vamos a grabar Oh, mira, mira ¿Qué es eso? Una caballita, una caballita Ahí está, está grabando La primera caballa para Jorge Buena, buena Con algo bien llamativo Vamos a tirar ahí mismo a este tipo Cambiamos a un señuelo, a una pala, va a ver largo Unos chinitos Chinitos, chinitos, chinitos Vamos a ver qué tal Y ya está ya están No, 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 no Vamos a experimentar algo Vamos a ponerle un peito aquí a la rapana Vamos a ponerle una ¿Qué es el de la cola? ¿Qué es el de la cola? ¿Qué es el de la cola? Se pone el de la cola A pesar de lo que le dijeron al que nos fuéramos, nos seguimos acá luchando ¡No nos rendiremos! ¡No! ¡Se me enreó la gana! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una caballita! Finidiums, polidiums, papidiums ¡Oh! ¡Está moviendo! ¡Venga, es el piquete! ¡Una caballita! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, después de unas largas horas, acá en un náutico, Scorpio sacó una caballa, fue lo único que picó. Ahora vamos a ver si le podemos ir a Playa Brava, a ver si está entrando Jurel o Cabinza, si es posible una escorvinita, no estaría mal. Así que con Jorge lo dirigimos a Playa Brava, directamente de Argentina. Hola, si bonita, si bonita, si bonita. Buena buena. Buena buena, la si bonita. Buena buena. Bueno, ya estamos acá en Playa Brava, vamos a lanzar con una chispita, me falta un plan de 40 gramos, a ver que tal. Ya, como con señores no pasó nada, vamos a probar con Pará Muerta, con dos anzuelos y un plomito, que es como de 30 gramos o menos, la próxima. Y con almejita de carnaval, almejita. Almejita. Ajá. A ver si sale alguna camisa. Hay otro compañero más pescando. Allá va otro caballero, sacó una escorvina. Con jibias, o sea, con pulguinas sacó la escorvina. Y le vamos a esperar. Espera que pase la ola. Mi primer Jurel. Ahí está, lo tiene Jorge en los manitos. De la temporada. Lo sacó el Jurel. Jurelito. ¿Qué va la cara? Jurel, Jurel. Jurel. ¿Tres, uno? ¿Esta es la bautista? ¿Sí? Ah, no. ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Woo! ¡No! ¡Se me suelto! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ata! ¡Uh! 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 ¡Otro florellito más! ¡La danza diabrada! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Y con qué lo sacan? ¡Con chispa no! ¿Cómo es eso? ¡Este! ¡Enseñuelo! ¡Ajá! ¡No le ponen ni uno! ¡Nada! ¡Así no va! ¡Ah! ¡Eh! ¡La técnica es esperar a esta hora más o menos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Y gracias a la municipalidad que puso las luces! ¡Ya más atención nos pescamos acá a la orilla! ¡Ay no no... ¡¡Ay no! ¡¿Sí?! ¡No, i a un memen! Adam y alucrobió ¡No, vi AY! ¡zin! yes. ¡ się te 운a! ¡Y así! Yes!